Así también le comento que en el tramo carretero San Cristóbal Ococingo, desafortunadamente, tres personas resultaron lesionadas. Fue el saldo de un terrible accidente. Tres personas fueron fuertemente golpeadas por sujetos armados, quienes los asaltaron cuando viajaban a bordo de su vehículo sobre el tramo carretero federal San Cristóbal Ococingo. Las víctimas denunciaron que fueron asaltadas antes de la medianoche por sujetos desconocidos que viajaban en un vehículo tipo Jetta color blanco con vidrios polarizados. Luego de cometer el asalto, los golpearon dentro de la unidad. Automovilizas que circulaban en ese momento auxiliaron a las personas y reportaron el hecho al 911. Minutos después, arribaron elementos de seguridad y paramédicos de protección civil, quienes les brindaron los primeros auxilios a los lesionados para luego trasladarlos a un hospital de San Cristóbal de las Casas. Para Noti 13, Luis Javier Salazar.